Se exhibió anoche en Cinemark la película El Gran Milagro, film religioso que pretendía recaudar fondos para la campaña Juguetes por Sonrisas. Es que tengo tantas dudas. ¿Cómo? No me estás siguiendo, ¿verdad? Solo quiero ayudar. Te garantizo que si lo escuchas, tendrás paz y serás feliz. Con la presencia de religiosos y representantes de la Fundación TCS, se presentó la película titulada El Gran Milagro, filme que trata de los pasos en la Eucaristía. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Sí, aquí estamos en otra de nuestras actividades de recaudación para la campaña Juguetes por Sonrisas. Este día estamos en una función de cine de la película El Gran Milagro. Le queremos agradecer nuevamente a Cinemark, a su productora Dos Corazones Films y, por supuesto, a Monseñor Fabio Colindres. Y gracias a los fondos recaudados el día de ahora, vamos a poder obtener muchos más juguetes y poder beneficiar a más comunidades. De acuerdo con Monseñor Colindres, esta es una película que cambia la vida, que permite ver la celebración de la misa con un sentido diferente y más profundo. Gracias a la Fundación TCS, podrá la población salvadoreña, una vez más, ver la película El Gran Milagro. Es una obra maravillosa que explica paso a paso qué es la Eucaristía y sobre todo el clima sobrenatural que entraña a la misma. Y la Fundación TCS, pues, está apoyando mucho con esta película El Gran Milagro. Porque la recaudación es íntegra para la Fundación. Sí, sí, sí. Toda la recaudación que se haga, pues, para la película es directamente para la Fundación. La película explica, además, sobre el poder de la confesión y la importancia de prestar atención al mensaje de la liturgia. Todos los fondos recaudados van íntegros para la campaña Juguetes por Sonrisas. Héctor Peñate para Tele2.